Este tema neurálgico, precisamente, ingeniería de software. Vamos a conocer un poco más acerca de su hoja de vida. Si ya lo tenemos en línea, por favor, vamos a pedirle que encienda la cámara, que se pueda ir conectando con nosotros. Él es egresado, en cuanto a su hoja de vida, de la Universidad Nacional de Altiplano, también, de ingeniería de sistemas. Ha estudiado su maestría, degree in computer science, en la Universidad de las Campinas, también, Brasil, respecto de su experiencia profesional. Podemos indicar que se ha desenvuelto como consultor. A través, también, ha sido creador de un módulo REST API. Ha trabajado, también, aquí, en la SUNAT, en nuestro país. Ha tenido labor, también, como ingeniero de software, en Londres. Y, bueno, dentro del laboratorio de optimización en la UNICAM, Brasil. Él nos va a hablar un poco más de su experiencia y este tema tan importante que trae a población esta tarde. Ingeniería de software. Ken, muy buenas tardes y bienvenido a esta sala. Buenas tardes con todos. Primero, quiero agradecer al ingeniero Robert y a todos los que hacen posible este seminario que deja que otras personas puedan aprender algo nuevo. Y, bueno, yo, la verdad, espero eso, que ellos se puedan llevar algo más de lo que ya saben. Y, si eso es posible, ha valido la pena totalmente este seminario. ¿No? No sé si puedan ver mi pantalla compartida. Sí, ya se logra visualizar. Ok. Excelente. Voy a empezar aquí. Bueno, como ya mencionaron, yo voy a hablar un poco acerca de ingeniería de software, un poco de la arquitectura que se usa afuera. Porque creo que en el Perú no se usan arquitecturas muy grandes. Entonces, quiero darles un overview, una visión más amplia, un panorama más grande acerca de lo que es ingeniería de software. Podría hablar horas y horas acerca de ingeniería de software. Hay muchas áreas de las cuales hablar. Pero, bueno, en este caso les voy a hablar un poco de la arquitectura. Un poco sobre mí. Yo estudié ingeniería de sistemas en la UNAPUNO. Gracias a amistades que conocí. Bueno, una de ellas es Elvis, con la cual empezamos a participar en competencias de programación. Y ahí conocimos amistades que básicamente nos recomendaron seguir una maestría porque era el siguiente paso, digamos, en nuestra carrera. Y era lo más cercano a lo que estábamos haciendo. Yo seguí la maestría en el área de teoría en ciencias de la computación. Esa área es más teórica. Es más o menos como en matemática, por ejemplo, tú muchas veces puedes demostrar una fórmula de diferentes maneras. En ciencias de la computación tú tienes que ser capaz de demostrar un algoritmo. Y tienes que demostrar que el algoritmo que tú has creado es mejor que otros. Y puedes demostrarlo matemáticamente. Puedes demostrarlo de muchas maneras. Puedes demostrarlo también con experimentos. Cuando yo hice mi tesis para la maestría, empecé a hacer un poquito de ingeniería de software. Y ahí quise ver cómo es que funciona el software en empresas grandes. Y postulé un montón de empresas. Y bueno, la única que me dio trabajo fue Bloomberg. Postulé más o menos unas cien empresas durante siete meses. Y de ahí me fui a Londres, ¿no? Bloomberg, bueno, Bloomberg es una empresa que tiene la mayor cantidad de información acerca de finanzas en cualquier mercado. Sea el mercado inmobiliario, sea el mercado de acciones, sea el mercado de bonos, el mercado de monedas. Ellos tienen toda la información histórica de al menos unos 25 o 30 años. Entonces, no hay otra empresa que le pueda competir a Bloomberg. Bloomberg generalmente, la mayoría de gente lo conoce como una empresa de noticias. Pero no es así. Bloomberg ha empezado como una empresa que provee información financiera, ¿no? Entonces, si tú quieres empezar a trabajar o quieres invertir en un mercado grande, sí o sí necesitas tener información financiera acerca de los índices relativos a ese mercado para saber si vale la pena o no vale la pena invertir, ¿no? Entonces, en cualquier empresa medianamente grande que trabaje con acciones de otras empresas, que trabaje con dinero, necesita de Bloomberg, ¿no? Ahí trabajé como ingeniero mobile, o sea, lo que nosotros hacíamos específicamente era llevar las principales funcionalidades de la aplicación de escritorio que estaba hecha en Windows a la aplicación iOS y Android, ¿no? Bueno, yo estaba más enfocado en iOS porque el porcentaje de nuestros clientes era mayor en iOS. Con iOS me refiero al iPhone. Sí, y bueno, y me salí principalmente uno por la pandemia y otro fue porque Bloomberg es un ecosistema muy cerrado. Ellos tienen sus tecnologías que solo usan ellos, no está muy abierto al público. Entonces, a mí me interesaba en aprender cosas diferentes, o sea, más open source software, algo así como que cosas más abiertas al público, ¿no? De ahí trabajé como consultor en una empresa llamada Talma. Talma es la concesionaria que agarra todos los aeropuertos en Sudamérica, pero trabajé específicamente para Perú. Ahí desarrollé dos módulos que simplemente era uno, era la comunicación con el BCP porque Talma no quería tener su departamento de cobros, entonces quería delegarle ese trabajo al BCP, ¿no? Entonces, para que tú le puedas delegar ese trabajo al BCP, tú necesitas crear un REST API. Y ese REST API es fundamentalmente la comunicación que el BCP va a hacer con los servidores de Talma para que el BCP sepa qué cosas tiene que cobrarle a los clientes de Talma, ¿no? Y bueno, de ahí dejé eso porque me estaba consumiendo mucho tiempo y yo quería volver a trabajar en una empresa grande y quería empezar a trabajar en proyectos muy interesantes y postulé por alrededor de cuatro meses a otras empresas. Bueno, y conseguí un trabajo en SmartKets. SmartKets es el acrónimo de Smart Markets, ¿no? Que son mercados inteligentes. Es básicamente una casa de apuestas en Inglaterra. Está un poco más regulado y, bueno, ellos están haciendo algo bastante interesante, ¿no? Están migrando todo su código de Python a REST. REST es un lenguaje mucho, mucho más seguro. Tú te demoras mucho más intentando que el programa compile, pero cuando compila, tú estás seguro de que este no va a fallar en un tiempo de ejecución, ¿no? Ustedes saben que, bueno, el Python solo tiene tiempo de ejecución, pero, por ejemplo, el C++ tiene el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución. En el C++, nosotros, digamos que gastamos más nuestro tiempo en corregir errores en el tiempo de ejecución que en el tiempo de compilación, ¿no? Pero en este lenguaje nuevo, tú vas a gastar mucho más tiempo para que tú hagas que el código compile, pero una vez que este va a compilar, casi nunca hay errores en el tiempo de ejecución. Entonces, fue algo que me interesó bastante. Bueno, creo que hablé mucho acerca de mí, pero les quería contar un poco de mi experiencia. ¿Todo bien, cierto? ¿Me escuchan, cierto? Sí, bien, sí, te estamos escuchando. Ok. Ok, entonces, bueno, ahora les quería hablar acerca del tema. Seguramente ustedes han escuchado ya en la carrera, en sus universidades, acerca de las arquitecturas, ¿no? Y yo supongo que han escuchado fundamentalmente de dos, la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios, ¿no? La arquitectura monolítica es básicamente una arquitectura... Déjenme ir, si puedo hacer esto aquí... La arquitectura monolítica es básicamente una arquitectura donde todos mis servicios viven en una máquina, ¿no? Entonces, no sé, mi base de datos vive en una máquina, mi base de datos no relacional vive en la misma máquina. Mis servicios, todo vive en la misma máquina. El front-end, el back-end, todo vive en la misma máquina. Lógicamente, tú puedes escalar esto, pero no es tan... Hay, bueno, las ventajas de esta arquitectura es que funciona bien para pequeños equipos, porque en pequeños equipos todo el mundo puede saber el código, ¿no? Acerca de lo que se está haciendo, ¿no? Otra ventaja es que no se duplica el boilerplate code. El boilerplate code es el código que se tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, leer acerca de un archivo, cómo leer, cómo imprimir en la pantalla. O sea, es el código que, si tú trabajas en una arquitectura de microservicios, en donde tú tienes servicios que se comunican uno con otro, tienes que repetir código, ¿no? Entonces, en una arquitectura monolítica, tú no repites ese mismo código que tú has escrito en diferentes microservicios, ¿no? Y este es muy rápido, ¿por qué? Porque no hay tráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los servicios viven en la misma máquina. Entonces, tú no tienes que mandar tráfico para que vayas y obtengas alguna información de otro servidor, ¿no? Bueno, esto va a quedar más claro en un momento con algunas imágenes. Bueno, y está la otra arquitectura, microservicios, en donde tú tienes varios microservicios, ¿no? Puedes tener un servicio, por ejemplo, para lo del BCP. Imagínense que ustedes trabajan con lo del BCP, ¿no? Puedes tener un servicio para que haga pagos nada más. Puedes tener un servicio que atienda cuentas corrientes. Puedes tener otro servicio que atienda otro tipo de cuentas, ¿no? Y así vas a tener diferentes microservicios para cada caso de uso, digamos, ¿no? O sea, para cada caso de uso tú creas un microservicio y creas su base de datos independiente, ¿no? En estas arquitecturas es muy fácil asignar tareas. ¿Por qué? Porque son microservicios isolados, ¿no? O sea, tú no necesitas conocer todo el código para tú ponerte a trabajar inmediatamente en una tarea, ¿no? Entonces, en todo caso, aquí también se puede hacer el trabajo en paralelo, ¿no? En cambio, que en el monolítico, si hay un problema, alguien tiene que solucionarlo antes de que se pueda seguir trabajando sobre eso, ¿no? Bueno, y vayamos con los ejemplos. Bueno, algo que ustedes, supongo, ya han visto y ya han observado es esta arquitectura, ¿no? Tienen el front-end que está, está especificado por el usuario, que puede ser un navegador o puede ser una aplicación mobile. Ustedes van y le hacen un request, ¿no? Un request es básicamente, no sé, cuando ustedes ponen google.com, ustedes le están haciendo un request a los servidores de Google para que Google te responda y te dé una respuesta que pueda ser renderizada por el navegador en este caso, ¿no? Entonces, ustedes siempre que hacen un request, ustedes mandan primero un request hacia un DNS, ¿no? Un DNS al final es, tú le das la dirección y él te va a dar la dirección IP, ¿no? Y con esa dirección IP tú recién puedes hacer un request a los servidores de Google, por ejemplo, ¿no? O a un servidor en específico, ¿no? Y aquí tenemos un servidor web que, en donde está incluido la base de datos y todo. Entonces, esto de aquí vendría a ser una arquitectura monolítica en donde tenemos todo en un solo lugar, ¿no? Bueno, y lo que yo he querido hacer es ir evoluyendo esta arquitectura, ¿no? Para que vean qué otras cosas, o cómo podemos mejorar en el caso de que incrementen el número de usuarios, en el caso de que tal vez nuestra arquitectura monolítica se haya vuelto muy compleja y tenemos que empezar a separar los diferentes componentes, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer, lo primero que podríamos hacer para mejorar nuestra arquitectura es crear una base de datos separada, ¿no? ¿Y por qué creamos una base de datos separada, no? Porque en el caso de que nuestro servidor muera o, no sé, pase un incendio o algo, o justo en la base de datos o en la casa en la que estaba nuestro servidor web se quema, en la base de datos más no se quemen, o sea, ya tenemos dos opciones para salvar, ¿no? Y también estamos creando una... específica para que trabaje con la base de datos, ¿no? Entonces, aquí ya hemos escalado un poquito nuestra arquitectura en donde nosotros vamos a hacerle un request al servidor web. Y con request me refiero a un requerimiento, creo que es la palabra en español. Un requerimiento, una consulta a este servidor. Puede ser algo como youtube.com, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos youtube.com, le estamos haciendo un request a los servidores de YouTube, ¿no? Y YouTube nos va a devolver, en el caso de que estemos logueados, nos va a devolver nuestras preferencias, ¿no? Nos está devolviendo un response. Entonces, son dos cosas, el request y el response. Que puede ser el requerimiento y la respuesta, ¿no? Bueno, y de ahí, si nosotros queremos escalar esto un poquito más, podemos aumentarle un load balancer. ¿Qué es un load balancer? Se podría traducir como balanceador de flujo. O sea, que ahora que cuando yo tengo un request, yo ya no tengo solo una máquina que esté esperando, ¿no? Porque puede ser de que esa máquina llegue en mil requests y esa máquina no los pueda procesar, ¿no? Se demore, ¿no? Entonces, yo lo que hago, yo puedo empezar a repartir ese flujo de requests que vienen tanto de una aplicación móvil o tanto de un web browser, ¿no? De un navegador web, ¿no? Y este load balancer se va a encargar de balancear eso, ¿no? O sea, él va a saber qué servidor es el que menos trabajo tiene y va a ir y le va a mandar ese nuevo request, se lo va a mandar al servidor que menos trabajo tiene, ¿no? Y una ventaja de esto también es que aquí tenemos que estos servidores van a estar dentro de una red privada, ¿no? Y nosotros lo único que vamos a exponer públicamente es el load balancer, ¿no? Es el balanceador de flujo, ¿no? Es lo único que va a estar expuesto, ¿no? En cambio, mi servidor 1 y mi servidor 2 van a estar dentro de una red privada, ¿no? Quiero verlo ahora, ok, si estoy bien. Bueno, y después de eso, ¿qué más podemos hacer, no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? O cómo más podemos escalar nuestra arquitectura. Bueno, ya hemos puesto un load balancer y dos servidores, ¿no? Que prácticamente hacen lo mismo. O sea, este servidor 1 es una réplica del servidor 2. Esa puede ser una opción. O el servidor 1 se puede encargar de algo en específico y el servidor 2 se puede encargar de algo en específico. Un ejemplo, por ejemplo. Cuando inició Google, no sé con cuántos productos habrá iniciado, pero imagínense que antes había solo el buscador de Google y YouTube nada más, ¿no? Entonces, yo puedo poner todo el trabajo de Google en el servidor 1 y todo el trabajo de YouTube en el servidor 2. O puedo crear una instancia de Google y de Yahoo, no, y de YouTube, disculpen, de Google y de YouTube en el servidor 1 y una instancia, bueno, una instancia de Google y una instancia de YouTube en el servidor 2, ¿no? Y aquí lo que yo puedo hacer es crear, puedo replicar mis bases de datos, ¿no? Puedo tener una base de datos master y una base de datos slave, que es una base de datos maestra y una base de datos esclava, ¿no? Que la base de datos esclava solo va a recibir reading. O sea, yo solo puedo leer de la base de datos esclava. Y a la única base de datos que yo puedo escribir es a la base de datos maestra, ¿no? Y la base de datos maestra se va a encargar de replicar todos los writing hechos. O sea, todas las escrituras que yo he hecho en mi base de datos maestra se va a encargar de replicarla a mi base de datos esclava, ¿no? Y esto es algo que se usa mucho cuando tenemos muchos datos, o sea, cuando no tenemos muchos writing, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo les puedo dar es acerca de Twitter. En Twitter nosotros tenemos más reading, o sea, leemos más información de la que escribimos. Si no me acuerdo, es más o menos dos a ocho, ¿no? O sea, por cada ocho lecturas que yo hago, o sea, por cada ocho visualizaciones de post que yo hago, dos, otros dos post son escritos, ¿no? Entonces, esa es su proporción. Bueno, ¿y cómo puedes mejorar esto? Bueno, ahora lo que yo tengo es un CDM. ¿Qué es un CDM? Es un Content Delivery Network. Esto específicamente es, nosotros vamos a tener muchas veces mucha información estática como imágenes, archivos de JavaScript, archivos de CSS. Y no me conviene tener eso en mis servidores o no me conviene tener eso en mis bases de datos. Me conviene tener en un servidor que está cerquita a mis máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser de que yo pueda hacer un request desde Europa o desde Estados Unidos. Entonces, si yo hago un request desde Europa y mis máquinas están en Estados Unidos, yo voy a demorar mucho en transferir imágenes, videos o lo que haya, ¿no? Entonces, lo que es, hoy en día hace AWS, que es Amazon Web Service o Google Cloud, ellos colocan toda tu información estática cerca de los servidores, no, cerca de donde hay más requests. O sea, por ejemplo, si en Estados Unidos yo tengo varios requests de una imagen, lo que ellos van a hacer, van a colocar en sus servidores CDN, Content Delivery Network, van a colocar todas esas imágenes para que cuando yo haga un request, él no va a tener que ir hasta Europa a traer esas imágenes, sino él ya las tiene localmente, ¿no? En América, ¿no? He aumentado el CDM y lo que he aumentado también es el caché, ¿no? El caché es algo súper, súper, súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener el caché en dos... Ay, no recuerdo mucho las palabras en español, pero es en dos layers, ¿no? Puedo tener en el front, en el front end y en el back end. En el front end, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, ¿no? Cuando a ustedes, por ejemplo, se les va el internet, si ustedes abren Facebook, aún así ustedes tienen algunas imágenes, ¿no? O sea, pueden ver algunas imágenes, algunas publicaciones, ¿no? Eso es porque ustedes tienen un caché en el celular, ¿no? Ustedes tienen un caché en el celular, ¿no? Pero también puede haber un caché en el back end. ¿Y a qué me refiero en el back end, no? En vez de yo estar leyendo de la base de datos, yo puedo leer de mi caché. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento esas bases de datos estén muy... Tengan mucho flujo. O sea, tengan muchos requests y no me puedan responder inmediatamente. Y yo necesito una respuesta, pero necesito una respuesta tal vez no 100% precisa, pero necesito una respuesta lo más precisa que mi servicio pueda darme, ¿no? Entonces, ahí es donde el caché que mantiene toda la información reciente de los últimos requests que se han hecho, ¿no? Entonces, yo uso mi caché y yo sigo esperando hasta que la base de datos pueda darme una respuesta. Entonces, apenas me da la base de datos una respuesta, yo actualizo la respuesta anterior que yo te he dado, ¿no? Bueno, y ustedes han debido notar esto, por ejemplo, ¿no? En Facebook, ustedes cuando colocan y quieren ver todos los comentarios, por ejemplo, y no te muestro todos los comentarios. Entonces, primerito te muestra algunos comentarios y esos son los que están en el caché. Y después de unos segundos, reciente carga todos los comentarios, ¿no? Entonces, es algo que se puede ver, ¿no? Y bueno, una base de datos no SQL, bueno, no sé si ustedes saben, hay dos bases de datos, ¿no? La base de datos que tiene relaciones de relational databases y las bases de datos que no tienen relaciones, ¿no? Y con relaciones me refiero a que no tienen una llave primaria que se relacione en otra tabla, ¿no? O sea, existen esos dos tipos de bases de datos, bases de datos relacionales y no relacionales, ¿no? Entonces, estas bases de datos no relacionales se usan en muchos casos. Un ejemplo que yo les puedo dar, por ejemplo, es acerca de las sesiones, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con una sesión? Por ejemplo, cuando ustedes se loguean a Facebook, por ejemplo. Y se loguean a Facebook. Y imagínense que ustedes se van a loguear en el servidor 1, ¿ok? En el servidor 1 se loguean, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes hagan un request, ese request va a tener que ir al servidor 1 porque yo estoy logueado solo en el servidor 1, ¿cierto? O sea, yo me he logueado solo en el servidor 1 y solo el servidor 1 sabe que yo me he logueado dentro de Facebook. Pero, ¿qué pasa si yo, si ahora el servidor 1 está, o sea, tiene mucha carga y yo quiero irme a otro servidor a que me pueda responder, ¿no? Entonces, si yo guardo mi sesión en mi celular o yo guardo mi sesión solo en el servidor 1, voy a tener un problema. Entonces, para eso existen las bases de datos no SQL. Entonces, yo voy a guardar en una base de datos que yo estoy logueado en Facebook. Entonces, cada vez que yo vaya a mi load balancer a hacer un request, yo voy a mi base de datos no SQL, que al finalmente, esta base de datos no SQL simplemente me va a decir si yo estoy logueado o no nada más. Y si yo estoy logueado, yo voy a tener ahí un token, un token de autentificación se llama. Y con ese token de autentificación, yo voy a poder hacer un request al servidor 1, 2, 3 o 4, a cualquiera que yo quiera. Entonces, ese es un ejemplo de que yo pueda obtener una base de datos no SQL, ¿no? Es cuando tú no guardas la sesión en un servidor, sino extraes esa sesión a una base de datos aparte y en esa base de datos tú guardas un token. Y gracias a ese token, tú vas a poder hacer request a cualquier servidor, ¿no? O sea, tú vas a decir, ok, yo estoy logueado con este token y ese token te va a dar acceso a la base de datos, a todo, ¿no? Este te va a dar acceso a todo, a todo, ¿no? Y bueno, si pensaron que no podía mejorar más, puede mejorar un poco más. Y al final yo tengo que crear lo mismo que está aquí, pero tengo que colocarlo en diferentes zonas, ¿no? Esto lo puedo colocar en US East y esto lo puedo colocar en US West, ¿no? En el norte, en el sur, no sé, puedo colocar el mismo sistema en Europa, el mismo sistema en América. Sí, no sé si hasta ahí tengan una pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿Aló, aló, me escuchan? Sí, Ken, te estamos escuchando. Creo que todavía no hay. Continuemos. Probablemente a la conclusión de la exposición tengamos algunas consultas. Ya, sí. Bueno, hasta ahí era la presentación de un poco de las arquitecturas que existen fuera y que estoy seguro de que si alguien sale a trabajar fuera, o hasta en Lima supongo que ya existen, hasta por aquí más o menos, estas arquitecturas, sí o sí las van a ver y es bueno saber, ¿no? En empresas grandes sí o sí te toman este tipo de entrevistas, ¿no? Ellos agarran y te dicen, por ejemplo, ok, quiero que me hagas un sistema para Facebook, por ejemplo. Y ellos te dicen, ok, yo quiero que me puedas postar fotos, que me puedas postar comentarios, quiero likes, voy a tener un millón de requests por segundo. Entonces, tú tienes que calcular la base de datos también, cuánto tiempo va a vivir la información ahí, ¿no? Entonces, es algo que creo que es bueno que sepan y también les va a dar una visión general, ¿no? De cómo se trabajan las empresas grandes y estoy seguro que esto hoy en día ustedes lo pueden incorporar, ¿no? No es tan difícil, hoy en día hay herramientas, o sea, ya existen servidores en los que tú simplemente haces un deploy. Un deploy es cuando tú colocas un servicio a producción, o sea, y cuando me refiero a producción, quiere decir de que ese servicio está corriendo, ¿no? Se está corriendo y hay clientes mandando requests a ese servicio, ¿no? Bueno, y del siguiente tema que les quería hablar un poco es de estructuras de datos, o sea, y cómo ellas son importantes. Más en la arquitectura de microservicios, les quería mostrar un ejemplo básico de un microservicio. Y cómo estas estructuras de datos se usan, ¿no? Tal vez van a ser ejemplos, o sea, tal vez ustedes van a decir, pero yo también puedo hacer lo que tú quieres hacer de esta manera. Y sí, es cierto, ¿no? Pero yo no les puedo poner ejemplos muy complejos porque al final ustedes no van a entender, ¿no? Y creo que de lo que se trata ahora es de que ustedes puedan tener una idea de lo que se hace fuera y puedan tener una idea para que ustedes puedan indagar más, puedan buscar más y puedan subir su nivel poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas estructuras de datos. Las que se usan bastante fuera es búsqueda binaria, listas enlazadas, tablas hash, árboles, pilas y colas. Son estructuras de datos que ustedes han debido hacer en la universidad. Bueno, y si no lo han hecho, creo que eso no es excusa, ¿no? Al final creo que cada uno siempre puede ir y puede aprender por su cuenta, ¿no? Entonces, no hay excusa en que no conozcan esto, ¿no? Y bueno, y si no conocen ahora, yo la verdad los invito a que puedan investigar por su cuenta, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar un pequeño proyecto acerca de un REST API. Un REST API al final simplemente es un servicio al cual tú le haces request y cada request, la respuesta que te dé va a ser en formato JSON. Entonces, las herramientas que estoy utilizando aquí es Visual Studio Code, SQL Browser y Postman, ¿no? El Postman es vital para tú poder interactuar con REST APIs, ¿no? Y las tecnologías que estoy usando para el ejemplo que les voy a mostrar es Flask, SQLite, ORM y Python, ¿no? Entonces, bueno, Visual Studio Code al final es un editor nada más, es un editor de texto. Tiene un montón de plugins, es por eso que ha crecido por la comunidad. SQL Browser es simplemente un programita para que tú puedas ver qué es lo que tú tienes en tu base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una base de datos que tiene dos tablitas, tiene una tabla usuario y una tabla blog post. Y yo puedo ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Yo puedo ver qué es lo que hay ahí adentro, qué hay dentro de usuario y qué hay dentro de blog post, ¿no? Sí, puedo ver qué es lo que hay ahí. Y Postman simplemente te permite hacer requests, ¿no? Ustedes saben que no se puede hacer... Bueno, hay diferentes tipos de requests, ¿no? Hay el request get, post, put, patch. O sea, cada vez que ustedes, por ejemplo, van a google.com, ustedes están haciendo un tipo de request get, ¿no? Y cómo pueden ver eso, si no me equivoco, lo pueden ver aquí. Bueno, ahora no sé exactamente en dónde lo pueden ver, no me recuerdo, pero están haciendo un tipo de request get. Entonces, cada vez que tú haces un tipo de request get, tú mandas los parámetros para la pregunta en la URL, ¿no? En la URL. Y cada vez que tú haces un request post, tú mandas los parámetros. O sea, mandas también en la URL, pero puedes mandar más parámetros en el body, ¿no? Vas a body y puedes mandar más. Entonces, el proyectito que yo hice aquí... Bueno, sí, aquí tengo un servidorcito. Bueno, el código ya se los voy a pasar. Es simplemente un REST API. ¿Qué significa eso, no? Por ejemplo, si yo voy aquí y hago... Sí, por ejemplo, si yo voy a esta URL... Yo voy a esta URL... Yo simplemente voy a ver a todos mis usuarios. Bueno, el servidor está caído, ¿no? Entonces, yo tengo que ir aquí... Y tengo que activar mi servidor. Activo mi servidor y está corriendo aquí, ¿no? Si yo le hago un request... Ok, ok. Si ustedes ven aquí, a este endpoint, así se llama en inglés, a este endpoint, solo puedo utilizar el método get, ¿no? En este caso, estoy utilizando el método post. Es por eso que aquí me dice que ese método no está disponible, ¿no? Entonces, si yo voy aquí y le hago un get, le hago un send... Ahora sí puedo ver todos mis usuarios, ¿no? Puedo ver este usuario, este usuario, y así, ¿no? Puedo ver todos los usuarios. Entonces, al final, este proyectito simplemente es un REST API, que simplemente yo tengo algunos endpoints. Un endpoint al final es esto. Es una URL. En donde yo le voy a hacer un request, va a ser del tipo get, del tipo post, del tipo delete. Y voy a obtener una respuesta en forma de JSON. Entonces, yo aquí tengo este de aquí, que simplemente es crear un usuario nuevo. Este endpoint, que simplemente es tener todos los usuarios que yo tengo en mi base de datos. Todos los usuarios que yo tengo en mi base de datos. Utilizando el método get. Y bueno, para esto de aquí, he utilizado una lista enlazada. Voy aquí, tengo una lista enlazada aquí. Bueno, todos ya deben de saber que una lista enlazada está compuesta de un nodo. Y mi lista enlazada al final solo va a tener una cabeza y una cola, ¿no? Y la cabeza al final es la que va a apuntar a los demás nodos, ¿no? Bueno, y aquí he implementado algunos métodos. Imprimir mi lista enlazada. Y aquí he hecho una función para insertar al inicio de la cola, insertar al final de la cola. Y esto lo he hecho para obtener un usuario, ¿no? Dado una lista enlazada, ¿no? Entonces, lo que yo simplemente hago aquí es simplemente obtengo todos mis usuarios de la base de datos. Me creo una lista enlazada y de ahí empiezo a insertar en el orden reverso que me da estos usuarios, ¿no? Los inserto en orden reverso y simplemente voy a revertir nada más la lista que me dan, ¿no? Y aquí tengo otro endpoint que simplemente lo hago en orden ascendente. El anterior era en orden descendente por el ID. Si ustedes ven aquí, aquí tengo mi usuario, ¿no? Y mi usuario tiene ID, tiene nombre, email, dirección, teléfono y tiene todos los posts, ¿no? O sea, porque este API es para que un usuario pueda postar un blog. Bueno, y de ahí tengo otros endpoints aquí que también utilizan listas enlazadas, ¿no? También utilizan listas enlazadas. Y bueno, algo más que he implementado aquí un poco para que puedan ver cómo también es la implementación del hash table, que es una estructura de datos muy importante, un comentario. Ahí es para la entrevista decisiva que yo tumbe en Bloomberg para que me den el trabajo, fue implementar un hash table. Un hash table, como ustedes saben, simplemente ustedes van a tener una llave y tienen un valor, ¿no? Y ustedes pueden, para cada llave, para cada valor, ustedes insertan dentro de una estructura, ¿no? Al final, una estructura de datos, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos, véanlo como una bolsa negra, ¿no? Es como una bolsa negra que te va a dar información que tú quieres. Entonces, por ejemplo, tú le dices, ok, quiero que con la llave 5 me guardes el valor, o la PP, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa bolsa negra va a agarrar y te va a guardar ese valor. Y cuando tú le digas, ok, y cuando tú le des esa llave, le digas, ok, aquí tengo la llave 5, ¿qué valor he guardado antes? Esa estructura de datos te la va a dar, ¿no? Entonces, hay estructuras de datos muy básicas. Por ejemplo, el array es una estructura de datos básica, ¿no? Que ustedes han debido hacer, ¿no? Que hace, me guarda de forma consecutiva números, ¿no? Y que, lógicamente, tiene algunas ventajas, ¿no? Y desventajas con otras estructuras de datos parecidas, ¿no? Una lista enlazada es lo mismo, pero una lista enlazada, por ejemplo, tú puedes hacer operaciones mucho más rápidas que en las listas enlazadas, ¿no? Entonces, una estructura de datos al final es eso, ¿no? Simplemente véanlo como una bolsa negra que me permite hacer ciertas operaciones, ya sea un árbol, un hash table, una lista enlazada, una cola, una pila, ¿no? Lamentablemente, con este tiempo que tengo, no les puedo explicar a detalle esta implementación, pero bueno, si a futuro hay más tiempo para poder explicar este código a más detalle, ¿no? Lo único que yo les puedo decir ahora es que simplemente, bueno, tengo un nodo, tengo una estructura de datos que se llama data, que al final es lo que voy a guardar, está compuesto de una llave y un valor. Y bueno, tengo una función hash, ¿no? Esta función hash tiene que ser una función matemática que, dado una llave, me va a devolver un número menor al tamaño de esta tabla hash, ¿no? Y por eso acá tengo este módulo self table size, ¿no? Y bueno, acá tengo una función para yo añadir una llave y un valor y tengo una función para obtener yo el valor, ¿no? También tengo acá una función para imprimir, ¿no? El contenido de mi hash table, ¿no? Y bueno, sí, aquí es donde yo lo uso, ¿no? Simplemente lo uso para yo guardar el título, el cuerpo, la fecha y el usuario que está utilizando, ¿no? Este usuario que está añadiendo este nuevo post, ¿no? Porque aquí se llama create block post, ¿no? Bueno, sí, eso es todo el código. Lo pueden ver dentro de mi GitHub. Ahí tengo varios otros proyectos que he estado haciendo en mi tiempo libre en Python. Y bueno, déjenme ver qué más tengo aquí. Sí, eso sería todo. Bueno, me disculpo por la última parte que no ha sido muy clara, pero lamentablemente no ha habido mucho tiempo para explicarles cada parte. Específicamente, si yo tengo otra oportunidad, bueno, ojalá que la tenga, voy a intentar explicarles cada parte. Bueno, incluso puedo hacer algo interactivo, ¿no? O sea, hacerlo frente a ustedes el código, todo el código que se necesita para hacer un REST API pequeño, ¿no? Sí, eso sería por mi parte. Ok, muchísimas gracias. Me encantaría estar en un auditorio abierto. Que estemos todos face to face para pedirles un fuerte voto de aplausos, tanto a ti como a nuestra primera exposición. Muchas gracias. Una vez más, a nombre de todos quienes en este momento estamos compartiendo esta experiencia que volcas a través de este seminario internacional. De hecho, te tomo la palabra y a los organizadores también para tenerte en algún otro momento, en algún otro espacio. Estoy segura la información que nos vas a brindar va a servir de mucho también en el plano académico y profesional. Tenemos datos importantes. Justo ahí, Kent les está compartiendo ya las presentaciones. Por favor, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta respecto de la exposición de Kent. Mientras eso ocurre, permítanme, por favor, hacerles algunos alcances respecto también de los otros eventos que han habido dentro de estos días. Se les va a enviar ya los certificados por encargo del comité organizador. Y, bueno, todo el material del seminario del día de hoy va a estar subido a incanegocios.com slash ulibre, ¿no? Bueno, además, si se les solicita, puedan inscribirse también a esa aula virtual. Bien dicho esto, una vez más, si es que por A o por B hubiera alguna consulta, por favor, respecto de esta exposición, respecto de ingeniería del software que hemos tenido, la sala está abierta. Bien, seguramente tendremos, tendremos algunas consultas. Vamos a hacértelas llegar también, Kent, y tomarte una vez más la palabra respecto de este último mensaje que nos has dado, ¿no? Tenerte nuevamente en una exposición y, bueno, una vez más, darte un profundo agradecimiento por compartir tus experiencias esta tarde con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de, bueno, explicar un poco, ¿no?, de cómo es este mundo de ingeniería de software. Es un mundo bastante complicado porque hay muchas cosas que aprender y cada año salen nuevas cosas y tienes que seguir mejorando. Entonces, este, sino algo que también les quería comentar es, este, ingeniería de software se puede mezclar con cualquier área, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo he estado en Bloomberg y aún así estando en Bloomberg, bueno, Bloomberg te ofrecía cursos en finanzas. Y yo he seguido tres años esos cursos y no he podido entender casi nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú el nivel de finanzas o economía que se sigue, o sea, no está muy comparado al nivel que se sigue, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Hay muchas instituciones financieras, hay muchos más mercados, los cuales nosotros no tenemos ni idea que existen. El Perú es muy informal. Entonces, como es muy informal, no se logra formalizar nada, ¿no? Y es algo así como las matemáticas, por ejemplo. Si las matemáticas no se hubieran formalizado en algún punto, jamás se hubiera podido llegar a temas grandes o conclusiones grandes, ¿no? Es algo así como ocurren las finanzas en Perú, creo, ¿no? O sea, es todavía algo muy informal, pero creo que poco a poco se está formalizando y, bueno, no. Bueno, creo que me he ido por otro sitio, pero al final lo que les quería decir es que ingeniería software se puede mezclar con lo que sea, ¿no? Con cualquier área, sea medicina, sea economía, civil, en cualquier área tú puedes crear un script, puedes crear un programita para que haga algo por ti, ¿no? Porque al final, para eso están las computadoras, ¿no? Simplemente cálculos que tú no los puedes hacer, la computadora los hace mucho más fácil. Tú lo único que tienes que aprender es un lenguaje para aprender a comunicarte con la computadora, ¿no? Tú agarras y te comunicas con la computadora, le dices qué hacer y ya está, ¿no? Es todo. Sí, solo quería decir eso. Listo, que muchísimas gracias una vez más por darte un espacio, por este tiempo y compartir con nosotros esta información tan importante el día de hoy. Bueno, sí, de cierto, te tomo la palabra, ¿no? De cultura financiera todavía nos quedó un largo camino para avanzar en el país, pero con un poco de preparación, de ganas y de motivación como el mensaje que nos has dado. Seguramente muchos de quienes están conectados esta tarde tendrán también ese bichito de la duda y averiguar dónde es que podemos capacitarnos muchísimo más. Una vez más, gracias, Ken. Será hasta otra oportunidad. Gracias.